hola aquí estoy en el parque y les voy a enseñar a cómo trabajar con las ligas para los brazos y para las piernas me voy a acercar un poquitico porque estoy pasando un poquito de trabajo porque estoy yo solita aquí grabando el vídeo estas ligas que la pueden encontrar en muchos lugares donde venden cosas para hacer ejercicio y yo me las compré en Walmart son súper baratas y súper buenas como vamos a usar la misma porque así pueden ahorrar dinero no tienen que comprar para los brazos para las piernas yo compré una sola y lo que hago es que como los brazos necesito una liga más pequeña lo que hago es que me la pongo aquí en la mano y le doy una vuelta y ya me queda a mi tamaño perfecto si queremos trabajar un poquito más duro le damos otra vuelta otra vuelta aquí y nos queda más estrecha ok nos paramos derechita así y vamos a levantar nuestros brazos que tú sientas que el abdomen te está estirando que el músculo está trabajando entonces a ver las piernas al ancho de los hombros y te mueves así para la izquierda y para la derecha para la izquierda y para la derecha repeticiones de 50 veces cada una después le vuelves a dar dos vueltas a la liga y estira arriba arriba como si estuvieras cogiendo algo por eso tienes que poner más chiquita las ligas para que apriete y el músculo trabaje te pones derechita subes las manos arriba y pones el diente adentro y trata de sacar los glúteos para que los glúteos para que trabajen todos los músculos así lo hace 50 veces después puedes hacer a te lo pones así en la espalda derechita y hace 50 para allá 50 para acá 1 2 3 4 así de esa forma ahí estás trabajando la espalda también para quitar estos rollitos de aquí atrás de la espalda recuerde que por mucha cirugía que uno se haga si no mantenemos una alimentación correcta y mantenemos haciendo ejercicio de nada nos vale entonces este vídeo se lo estoy haciendo para los brazos fortalecer los brazos y la espalda y también trabaja en la cintura ahora el otro vídeo le voy a hacer para las piernas y le voy a hacer también con esta bola que yo trabajo mucho con ella como hacer los abdominales con ella besitos y seguimos haciendo ejercicio